La fe es la luz que ilumina nuestras vidas y el pecado es la mancha que opaca esa luz. ¿Estoy muerta? No, estás aquí porque quería hablar contigo. Tienes que descubrir la fe. Dios quiere que seas santa. ¿Tú crees que Dios te mandó un mensaje? Creo que sí, debimos llevarla al doctor. No hay una fórmula para ser santo, Emma. Los que han sido santos han hecho milagros. Entonces tengo que aprender a hacer milagros. Primero la quemaron, después le cortaron la cabeza y así murió. Emma, era un dibujo de qué quería hacer de grande. Y eso fue lo que hice, madre. Dios va a escuchar tus rezos y te va a dar una oportunidad de demostrar tu fe. Él es Andrés, va a ser su nuevo compañero de clase. No voy a rezar de ninguna manera. ¿Por qué no creen en Dios? Conocí a un niño nuevo. Yo creo que tengo una misión. ¿Puedo jugar? No, las niñas no juegan. ¿Es verdad que el Estadio Morelos está construido según las mazmorras? Sí, por eso en nuestro equipo nunca gana. Algún día vamos a romper esa maldición. ¡Y eso sería un milagro! ¿Y si te anotó un gol? Ahora ya va, si me anotas un gol, te dejo jugar. ¡Gol! ¿Está Andrés? Está padre tu futbolito. Me lo dio mi abuelo. Él era súper fan del Monarcas. Todo es cuestión de fe. Todo puede suceder si se cree con el corazón. Van dos veces que pide que caiga un gol y sí cae el gol. Nuestro equipo va a ser campeón este año. Eso es imposible. ¿Puedes pedir que la falle? Que un jugador de fútbol meta un gol no puede ser un milagro. Padre, a veces me sorprende su falta de fe. ¿Qué malo piensas hacer el ejercicio? Madre Betty. Dime. ¿Cómo la hago para ser santa? Podrías empezar haciendo el ejercicio, ¿no?